Podéis apoyarme utilizando mi código de creador cuando vayáis a comprar vuestras skins favoritas en la tienda de Fortnite. Muchísimas gracias. Vale, estamos. Hola. ¿What? Allá hay alguien, ¿eh? Hola, buenas a todos, muy buenas a todas. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos esta vez a un nuevo juego de terror de la mano de Puppet Combo. Se trata de Nun Masacre. Es un juego que traje hace ya bastante tiempo, con lo cual muchos de vosotros ni sabríais de su existencia. Y no me lo conseguí pasar, ¿vale? Así que hoy vamos a intentar pasárnoslo en este mismo vídeo. El juego trata de que somos el padre, ¿no? De un niño al cual tenemos una especie de convento, ¿no? O algo religioso, la típica escuela religiosa, ¿vale? Y por lo visto nuestro hijo enferma y nos mandan una carta de que tenemos que venir a recogerlo, ¿no? Porque está enfermo y tal y cual y que aquí no se pueden ocupar de él y tal. Pascual, ahora leeremos la carta. Con lo cual venimos aquí y ya está. Y aquí empieza el juego. Lo podemos jugar en blanco y negro, que yo creo que es lo guapo de jugar este juego en blanco y negro. Ya que es un juego que supuestamente se desarrolla pues hace bastante tiempo, hace bastantes años. Y lo idóneo yo creo que es jugarlo en blanco y negro, aunque también se puede poner con color. Yo lo voy a jugar en blanco y negro y con estas interferencias tan características de este desarrollador que hace juegos así tipo, pues, de miedo, muy enfocados a los años 80 y demás. Así que sin más gente, vamos para allá a ver qué tal. La carretera está bloqueada. Aquí tenemos una carta. Y la carta nos dice, queridos señores McDonnell, espero que esta carta le llegue correctamente, ¿no? Su hijo está enfermo y necesita su atención inmediata. Normalmente podemos ocuparnos de este tipo de situaciones, pero en este caso es urgente. Y no tenemos teléfono para... O sea, no tenemos línea telefónica para llamarles. Necesitamos que aparezca aquí en persona. Debido a ello necesitamos que aparezca aquí en persona. En la paz de Cristo, Madre Apolonia. ¿Vale? Cojonudo. Y si nos intentamos ir, no puedo irme, ¿no? Preferiría irme, la verdad. Vale, carretera bloqueada. Pues vamos allá, locos. Empezamos. Juego de mucho terror. Os invito a que bajéis un poquito el sonido de los auriculares porque me acuerdo que había buenos sustos. Así que vamos allá. A ver qué tal, locos. Y locas. Como estáis viendo, estamos en mitad de la nada. ¿Cómo va a haber aquí línea telefónica? Me acuerdo de poco, la verdad, ¿eh? Este juego lo jugué hace mucho. No fui capaz de completarlo. Veremos a ver hoy. Uf, me caigo. La atmósfera es brutal. Estamos como en una especie de montaña. Y no hay más ruido que el de la lluvia y la tormenta. ¿Hola? ¿Hay alguien de pie? Como me lo parece a mí. Hostia, se parece que hay alguien ahí de pie, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¿What? Había aquí alguien de pie, ¿eh? Y se ha ido. O se tiró al vacío. Uf. Cuidado. Vamos, avanza. Está lleno de rocas, locos, y me quedo atascado. Venga, go. Empieza ahí la música en tope. En un massacre. Vamos allá, locos. My body is ready. Madre mía, tú. Lo que hay que subir aquí, ¿eh? Lo que hay que subir aquí, locos. Tremenda montaña. Creo que ahí ya se ve el convento este, ¿eh? O el orfanato, más bien. Sí, es eso de ahí arriba. En principio. Ahí hay algo, ¿eh? ¿Qué es eso de ahí, tío? Ah, es una planta. Tranquilidad, locos. Una tranquilidad y un silen... Eh, un coche. Está cerrado. No veo a nadie por aquí cerca. Este es el anterior padre que ha venido, loco. Que no ha vuelto. Tal cual, ¿eh? De salud ahí. Hay aquí una luz, ¿eh? De linterna o algo. Otra vez hay otra persona de pie locos. ¿Hola? What the fuck? ¿Personas tirándose al vacío, tío? ¿O son simplemente... personas que se van, locos? Muy bien. Muy bien. Qué agradable... imagen. Silla de ruedas. Una silla de ruedas solitaria. Una cruz de madera. Estamos en mitad de la nada, locos, ¿eh? Joder. Madre mía. Pensando llegar ya. Creo que hemos llegado. Os falta poco, ¿eh? Es ese edificio gigante de ahí, locos. Vale, estamos. Hola. What? Allá hay alguien, ¿eh? Había ahí alguien de pie, locos, ¿eh? Mirándome, tú. Vale, ahora aquí hay que buscar la entrada. Me acuerdo la primera vez que jugué que me costó encontrarla, ¿eh? Me costó encontrarla. Vamos a buscarle una puerta por aquí. De acceso. Es enorme, tú, ¿eh? Vale, aquí. Aquí es. Ok, estamos dentro. Hijito. Vaya sitio. Joder. Vengo a por mi hijo y ya está, ¿eh? No quiero problemas. ¡Ay, Dios mío! Estaba ahí, ¿eh? Uf, volvió a subir, creo. Estaba ahí, locos, ¿eh? 100%, ¿eh? Creo que viene. Hola. Vale, aquí me hacen falta unas tablas para cruzar por ahí. Joder, no se ve un culo, tú. Cierra. Madre mía, qué recibimiento, ¿eh? Una carta aquí. Querido diario. Mamá, eh... Me ha dejado en mi nueva escuela. Voy a echar de menos a mis antiguos amigos. Eh... Hay brobongo, with me though, no sé qué. We have... Tengo una profesora llamada Hermana Eufemia. Ella es un asistente... Ella tiene un asistente que se llama Hermana Odelia. Y ella nos da clase a todos nosotros acerca de los santos y las vidas tan maravillosas que vivían, ¿no? Hoy hemos aprendido acerca de San Lucy. Sus ojos... Se quitó los ojos y los puso en un plato. Y ella empezó a ser un mártir. Perfecto. Eh... Es una cosa fea, ¿no? O algo así, dice. Luego, la eufemia dijo que, por el amor de Dios, dijo que el amor de Dios la salvó a ella del... De... Eh... Del odio o... Los demonios romanos que intentaban hacerle daño. O algo así. Luego, la hermana Rosa dijo que la madre Apolonia... Eh... Nos cuidará. O algo así. Como estáis viendo, el percal asusta, ¿no? Y de hecho, lo que hemos visto antes que venía por nosotros... Era una monja, locos. Y ese es el mayor problema que vamos a tener aquí dentro. Esa señorita. Vale, mechero. Voy a dejar todo abierto, para saber que hemos estado aquí ya. Veamos. Televisión. Que es solamente un televisor. Y aquí dice que necesitamos una cinta. Vale. Bueno, esto está visto. Y por aquí nada parece, ¿no? Aparentemente. Se puede abrir todo, como veis, ¿eh? Puede haber algo en cualquier puñetero sitio. Una piedra. Estos son las duchas. Vale, la tabla. Ok, con esto podemos cruzar al piso de arriba. Que no entiendo es dónde se ha ido la monja, locos. Porque por aquí no hay salida, ¿eh? Quizá haya subido. Pero como ha cruzado. Ahí está. Ok. Uf, que se me caigo, ¿eh? Paramos por partes, locos. Estamos en este piso. Otra piedra. Vale, por aquí nada, en principio. Y aquí vamos a necesitar un martillo para los clavos. Por aquí nada. Por aquí nada. Vale, un momentito. Esto se puede romper. Perfecto. Y ahí está. El tema es que he escuchado eso ahora, la monjita. Solo un televisor, tal. Vale. ¿Qué es esto? Un clip. Eso en los juegos de Puppet Combo suele servir para forzar cosas. Y por aquí podemos pasar. Vale. Pero antes de nada. Esto lo hemos revisado. Vale. Dice que hay algo detrás bloqueando la puerta. ¿Puede ser? Por aquí se sube. Esto está muy tranquilo, ¿eh? Vamos a entrar por el conducto. A ver dónde nos lleva. Vale. Aquí es donde no podíamos abrir. No, son unos baños. ¿Qué es esto? Un órgano, decía. Vale. Eso va a haber que ponerlo en algún sitio, ¿eh? Esto me va a sacar en el piso de arriba. Vamos a seguir por aquí un momento. Hemos entrado por allí, ¿no? Vale. Bajamos. Esto necesita el destornillador. Y esto me deja en una sala. Cerrada. Vale. Y aquí tenemos un brazo. Sí, efectivamente esto hay que... Hay que usarlo en un puzzle. No me acuerdo ahora mismo en cuál. ¿Y esto qué es? Lo siento, hace que no escribo un montón de tiempo, ¿no? La madre de Polonia me encontró mi diario y me encerró... Y me ha encerrado castigado. No tengo ni idea de cuándo voy a salir de aquí. He encontrado un papel, un nuevo papel para escribir en él. Quiero volver a casa. Y no sé qué dice luego de que ella no le hace eso a los mismos niños. O sea, que no le hace eso a los otros niños, o no sé qué. No sé qué dice ahí. Básicamente eso era una sala donde, por lo visto, castigaba a los niños. Vale, ahora me he perdido, loco. No sé ni dónde estoy. Lo bueno que no está cerca... Vale, era en la otra dirección. Lo bueno que no está cerca porque cuando está cerca hay como unas interferencias. Entonces eso es lo nice. Vale, esto me lleva a las escaleras. Vamos a ver un momentito. Vamos a continuar entonces... Por aquí. Vale, eso hay que cortarlo. El cable... Me he bugueado. Ahí. Para poder pasar por ahí, locos. Con lo cual, nada de nada. Es por el otro lado. Ahí nos hace falta el destornillador. Veremos. Por aquí no hay nada. Puerta metálica cerrada. Otro baño que hay aquí. Dice que hay algo atascado en la cañería. Vale, ahí se puede subir. Y esto... Se puede arrastrar. Vale. Vale. ¿Esto qué es, tío? ¿Una sala de cirugía o qué? Está cerca. Cuidado. Está cerca. Tengo que tirar algo, locos. Sabemos que aquí está esto, ¿no? Vale, pues no lo voy a coger de momento. No sé si está aquí arriba o abajo. Quizá está aquí abajo. Cuidadín. Puerta cerrada. Nada. Nada por aquí. Ahí tenemos para cortar el cable. Y de esta manera poder pasar por el ventilador. Pero como todavía no sé ni dónde está el cable... ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Me han encerrado, ¿tú? Me cago en todo lo cagable. Ahora. Me viene encerrado, ¿eh? Mierda, viene. Creo que bajaba. Está cerca. Muy cerca. Quizá escucha el ruido de la puerta. Puh, está al lado. Estoy porque me vea loco sin perderla. ¿Sabes por qué? Si no me voy a tirar aquí esperando la vida. ¿Qué es esto de aquí? Se ha ido. Se ha ido. Se ha ido. Está por aquí, ¿eh? ¿Qué ha sido ese ruido? Vendas. Se escucha un ruido raro, ¿eh? Por ahí. La carta, querido diario, necesito hacer pis Necesito hacer pis realmente No, necesitaba hacer pis En clase, pero la madre de Polonia No me escuchaba No me escuchaba Así que he intentado hacer un poco de pis en mi escritorio Pero ella lo ha encontrado Todo el mundo se ha empezado a reír Y a mí me ha hecho limpiarlo Me ha hecho limpiarlo y me ha hecho andar a lo largo de todo el día No sé qué más dice ahí Los otros niños me llaman pantalones meados ahora Y nunca más voy a tener amigos Estoy intentando rezar más a Jesús Estoy intentando rezar más y Jesús me está mirando Pero me siento muy solo No sé No sé qué más escribir Este es el final Este es el fin por ahora Pobrecito tío Esto es como una enfermería o algo Por aquí nada locos Aquí está el cable Que hay que cortar Vale Vale Pues a ver ¿Por dónde era? ¿Por dónde era? Por aquí Era por aquí ¿Por aquí? Sí, era por aquí Vale Vamos a dejar esto aquí Pues está cerca Nunca me acuerdo Cómo se tiraban las cosas Tío Ok Está cerca Cuidado No acuerdo por dónde Pelotas era Creo que era por aquí arriba Bien Bien Ok Vale Ahora no Ahora Wait a moment Vienes aquí Y con esto Ok Ok Vamos allá Vale Vale Ahora en teoría Podemos pasar Por El conducto ese Veremos 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 Por aquí podemos pasar En teoría Y por aquí Y por aquí había que hacer un puzzle Aquí Aquí tenemos que Poner los órganos Estos Espero que no Espero que no venga Locos Faltan Faltan a una Esto es la cocina Esto es la cocina El radar El radar ese No sirve para nada Que yo recuerde El radar ese no sirve para nada Que yo recuerde Vale 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 Vamos viendo Aquí ya está Loco Aquí ya está Y aquí hay que hacer otro puzzle Aquí hay que poner una cabeza Con lo visto ¿Qué es esto loco? Una piedra Otra zona cerrada Y aquí es donde estaba la verja ¿No? Sí Ahí no puedo pasar No tiene cerradura tampoco ¿Qué es esto? El martillo Locos Vale Espérate Primero vamos a asegurarnos Que está todo visto Vale Pues En principio Yo creo que es por aquí Aquí estaba el baño Vale Vale Y lo del martillo Estaba aquí ¿No? Eso es El tema es que esto hace ruido Pero bueno Qué tensión Qué tensión Locos Vale 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 Pues con esto hay que irse al baño Donde había algo Que no me acuerdo Donde pelotas era Verás tú Para verlo Ahora tú Esta está cerrada Por aquí arriba Por aquí arriba No Y aquí no hay nada Está esto que hace falta El destornillador Por aquí no he pasado No Este baño no era Pues si este no es Subimos Cerrada Voy a tener que subir Una más Y aquí no es Por aquí Vale, aquí es donde va a caer Lo que haya en la cañería Ok Vamos viendo un poquito De momento no ha hecho Bueno, si ha hecho acto La hemos visto pero la hemos esquivado Pero ahí está tranquilita La monjita, locos Esperemos que siga así Vale Aquí está el destornillador Espérate Vamos a tirar esto Y el martillo ¿Dónde ha ido, loco? Me digas que se abugue al martillo Espero que no me haga falta Para más adelante, loco Eso espero Una cinta de vídeo La puerta de salida Por aquí es por donde hay que salir Pues aquí está el baño Lo otro tiene que estar arriba Tiene que ser aquí Tiene que ser aquí Míralo A ver Es esto Perfecto Perfecto Pues ahora bajamos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eso es para forzar algo Esto lo podemos tirar ya Esto sirve para forzar algo De momento no sé el qué Tengo que intentar volver Al conducto Para utilizar el destornillador Y el conducto era por aquí arriba ¿No? Sí Vale, perfecto Pues ahora podemos utilizar El destornillador Lo que no sé Vale, entra por ahí Pues es por aquí En principio Vale, y con la XK Esta hay que ir a la puerta O sea que hemos visto antes Locos Pero no tengo ni idea De dónde estaba La verdad Quitamos todo esto de aquí Esta Esta Es que hay que darle justo ahí Macho Ahí Esto lo escribió Alguien Que pasó por aquí antes Locos Cuidadín Ojo Cuidado Vale Esto es una trampa Así que vemos ahí Ahí nos quedamos Me pasó De hecho Por eso no me lo pasé La última vez Porque Vamos a ir hacia la otra dirección Porque me tiré ahí Pensando que habría algo Y te quedas ahí atrapado Y Así que Pasando Vamos viendo un poquito Que tranquilo Que tranquilo está todo ¿Dónde lleva esto Tío? Tremendo conducto ¿No? Por eso ¿Os habéis dado cuenta Que ya no hay tormenta? Estoy flipando Chaval Vale Sí que hay tormenta Y esto ¿Qué hay aquí? Una cinta No puedo cogerla Loco Porque voy full Y el destornillador No quiero tirarlo Por si acaso Me hace falta Para algo Que suena Loco ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Habéis visto Qué movidón Loco Directamente Ahora estaréis viendo La pantalla en negro Pero a mí me ha echado Al escritorio Bueno Estaréis viendo Mi careto ¿What? Era como Un enano blanco ¿Habéis visto? Que iba Dios Mucho mal rollo Bueno Pues ahí sabemos Gente que no se puede Seguir recto Porque mueres ¿Vale? Si sigue recto Por ahí Entonces No sé No sé La verdad Muy raro Ya sabemos Que hay dos zonas Por las que no se pueden pasar Si apoyáis este vídeo Con vuestro licazo Locos Lo seguiremos teniendo Por el canal Hasta que lo completemos Porque ya os digo Es un juego un poquillo Peculiar ¿No? Ya lo veis La otra vez Es lo que os digo Me quedé encerrado En esa zona Como en ese foso Y ahora esta vez Me ha matado Como un ente Ahí No sé Muy raro Tío Me he quedado un poco Descolocado La verdad No me lo esperaba Así que si más gente Pero eso ha molado Y nos vemos en la siguiente Ya lo sabéis Hasta la siguiente Bye Tío ¡Suscríbete al canal!